5 campeones top más rotos en el parche 10.7, ¿vale? Esta es la parte 1. Dependiendo de los datos recogidos de muchas páginas en las que se cuenta con todo tipo de estadísticas como los ratios de victoria, los ratios de baneos, la cantidad máxima de partidas jugadas de cada campeón y muchos otros más datos, sumándose a los cambios ocasionados en el último parche, estos son algunos de los campeones más rotos del meta actual. Con esta guía no os quiero decir que tengáis que jugarlo sí o sí, ¿vale? Eso para nada. Pero desde luego sí que es verdad que al estar más rotos que otros en el meta actual, pues se le puede sacar bastante más partido. Pero aún así podéis jugar con cualquier otro campeón que no comente la guión, evidentemente, ¿vale? Eso no tiene nada que ver. Pero bueno, aún así estos campeones, bajo mi criterio y tal, son campeones que están un poco más rotos que otros tops. Por lo que si le queréis sacar mucho más partido a la cosa, pues intentar jugar, os aconsejo que juguéis con alguno de estos campeones porque seguramente lo tengáis bastante más fácil, el ganar las partidas. Por lo que, bueno, comencemos con la guía. Darius Top. Lo siento mucho, pero Darius, como no, sigue manteniéndose en el meta actual como uno de los mejores tops. Yo creí que quizás podría llegar a ser nerfeado un poquito más en el parche actual, en este parche nuevo, pero aún así así. Por lo que se mantiene en el puesto top de los mejores tops del meta actual, os jodáis. Como ya os dije en otra guía que hice, los cambios que le hicieron en el parche anterior, por ejemplo, fueron que nerfearon tanto su W como su E, pero sigue estando bastante roto. Solo que quizás ahora tengas que usar un poco más la cabeza con el tema de su E, por los cambios que le hicieron y demás, pero desde luego, aquí lo tenemos. Y ahora viene la pregunta. ¿Por qué sigue estando tan roto aún? Pues para empezar, es un campeón que en el 1 contra 1 es imparable. Tiene mucho CC, ya que por una parte cuenta con su W, que puede ralentizar al enemigo y aprovechar ese ralentizado para darle algún que otro básico de gratis, sin olvidar que esta habilidad es capaz de cancelar la propia animación, a la que puede sacarle bastante partido. Y sumándose que tiene la E, con la que puedes atraer al enemigo o enemigos, porque puedes atraer a varios a la vez también, para volver a dar algún que otro básico y que no se puedan así escapar. Digamos que se suele utilizar la W y la E conjuntamente para sacar una mayor rentabilidad. Y ya no es solo el tema del CC, ¿vale? Porque hay las cosas como son, el CC hace bastante y esas mierdas. Ya no es solo ese tema, sino por el daño tan vasto que tiene. Y ya no solo por lo básico, sino por las cargas que va generando su propia pasiva en el enemigo. Digamos que es un daño gradual, que la verdad se nota una barbaridad, se nota bastante. Y lo peor es que el daño de su sangrado se nota mucho en cualquier momento de la partida, ya sea el early, el mid o el lead game. No olvidemos tampoco que es un top perfecto contra los gankeos, siempre y cuando sepas usar bien la Q, eso es de luego, ¿vale? Porque sí que es verdad que la Q te ayuda muchísimo, te salva de cada una que flipas. Y con ella te curas mucho. Por lo que digamos que es con la habilidad con la que te curas una salvajada y si consigues dar tanto al top enemigo como al jungle enemigo que te ha rankeado, la curación aumenta. Por lo que se hace algo fuerte contra rankeos, ¿vale? Por eso mismo es un campeón que no suele sufrir mucho cuando se le rankea. A no ser que yo que sé, que este salga un Darius Nob o tal, pero eso es como todo. Pero más o menos se defiende bastante bien. Darius, entre el CC que tiene y el tema de la Q y tal, se puede defender bien contra rankeos. Sin olvidar que es un campeón muy fácil para lo roto que está, porque es que es muy fácil de utilizar y está muy roto. Resumiendo, es un campeón que aguanta muchísimo, hace mucho daño, es bueno para farmear, para pusear y para tirar infraestructuras, ¿vale? Encima se cura bastante, tiene muchísimo CC y es bueno tanto en el combate uno contra uno como en las teamfights. Evidentemente tiene sus contras, como todos los campeones, pero en comparación con otros muchos tops, son pocas las contras que puede llegar a tener, ¿vale? Hay otros tops que no están tan rotos y tienen alguna que otra pega más. Pero bueno, os pregunto, ¿y vosotros qué opináis de Darius? ¿Necesita un nerfeo como dije o está bien como está? Y de necesitar un nerfeo, ¿qué nerfeo le pondréis vosotros? Dejadme en los comentarios vuestra opinión al respecto, ¿vale? Me gustaría mucho leerla. Y bueno, además, como siempre os digo, si queréis saber más sobre el campeón, encontraréis guías y gameplays suyas en mi canal. Gukong top. Vale, a más de uno seguramente le parezca un poco raro que haya añadido a Gukong en esta lista, debido a que en este parche ha sido nerfeado. Y para quien no sepa cuál ha sido su nerfeo os lo comento, ¿vale? Así por encima. Digamos que se le han reducido su armadura adicional por parte de su pasiva en los últimos niveles y se le ha reducido el daño base de su E en los últimos niveles también. Lo que han querido hacer con estos nerfeos es dejar un poco atrás a Gukong cuanto más avance la partida. Aún así, debido a los cambios que le hicieron en el anterior parche a este personaje, ¿vale? Sigue estando bastante roto. En la meta actual, según, al menos, bajo mi opinión, yo creo que están siendo estando bastante rotos. Pensad también que cuando, como os dije en un vídeo anterior sobre los cambios de Gukong, cuando hacen tantos cambios a un personaje en sus habilidades o un rework o algo así, se suele esperar luego un nerfeo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el nerfeo, según mi opinión, tampoco ha sido tan vasto. O eso opino yo. Yo creo que la línea de top sigue estando bastante, bastante roto. Quizás ahora no aguante... Digamos que ahora a lo mejor aguanta menos contra el daño AD y quizá quite un poco menos a la hora de meter la E. Pero sigue siendo un campeón cuyas mecánicas, siempre y cuando se usen con cabeza, claro está, dejan un poco de lado este nerfeo. O al menos es lo que voy a opinar. Es un campeón que sigue teniendo bastante versatilidad en las teamfights y es un gran apoyo para el equipo, sobre todo para comenzar las teamfights, las cosas como son. Pero centrándonos en el early game, apenas ha sido perjudicado. Lo cual le sigue dotando de ser un gran uno contra uno. Al igual que a Darius, por ejemplo. Y gracias a su E y a su W, es bastante bueno contra los rankeos por parte del enemigo. Ya que le es bastante fácil escapar de ellos por el tema de la invisibilidad y demás. También pensad que el campeón sigue haciéndose invisible y ya no es solo eso, sino que sigue contando con dos cargas en su R, con la que puede seguir elevando por una segunda vez a un mismo campeón. Y sinceramente ya no es solo por eso, ya solo por eso renta una barbaridad, ¿vale? Eso de poder levantar a dos campeones, bueno, a varios campeones, pero poderles levantar una segunda vez y que incluso tu copia pueda llegar a levantarlos, sinceramente a mí me parece que está bastante rotillo. Pero qué pasa, que tienes que saber cómo jugarlo, pero tampoco es que sea muy complicado el campeón. Pero bueno, pensad que el nerfeo que le ha metido, en parte, es para aquellos Wukons que no saben cuándo entrar o cuándo tirar las habilidades como es debido. Sobre todo por el nerfeo de su pasiva. Y el daño de su E quizás se note un poco, pero a mi parecer yo creo que no se va a notar lo suficiente y va a seguir deleteando a cualquier personaje que se ha de aguantar poco. Como a lo mejor la mayoría de los mids o los AEC con una Katelyn, un Twitch o a lo mejor un mid como el blanco similar, ¿vale? Es más, incluso Riot dejará este parche para analizar el cambio de Wukon y ver si pueden o no volver a ser nerfeados en el siguiente parche, ¿vale? Algo así es lo que dijeron los de Riot. Por lo que, bueno, y vosotros, ¿qué opináis de Wukon? ¿Necesito otro nerfeo o está bien como está? ¿Cómo lo habéis visto vosotros? Y de necesitar un nerfeo, ¿cuál le pondréis vosotros? Dejadme en los comentarios vuestra opinión al respecto, que me gustaría mucho leerla. Y como siempre os digo, ya sabéis que si queréis saber más sobre el campeón, encontréis guías y gameplays en mi canal. Fiora Top. Evidente y como no, a Fiora no le han hecho ningún cambio en el parche, por lo que se mantiene en el top. Al igual que Darius y que Wukon, a los que ya mencioné anteriormente, es una campeona con unos atributos parecidos a los anteriores. Es buena escapando, es buena persiguiendo, es buena en el 1 contra 1 y es buena contra gankeos, ¿vale? Aunque a diferencia de los dos anteriores, y bajo mi opinión, Fiora necesita unas mejores manos que los dos anteriores. A ver, para empezar es una campeona que aguanta un poco menos que los otros, por lo que debéis saber cuándo pusear y cuándo no, y cómo pokear como es debido. Sin olvidar que debéis tener cierta habilidad a la hora de tirar la Q, ese deslizamiento que tiene, que se aprovecha o bien para farmear, como para posicionarse o en gran medida para golpear en los puntos vitales del enemigo por parte de la pasiva. Y así correr más, curarte más, hacer más daño a la hora de dar eso y bajar un poco el enfriamiento y similar, ¿vale? Pero desde luego, si no eres capaz de tirar buenas Qs y dar esos puntos vitales, no os aconsejo a Fiora, ¿vale? Es una campeona con la que a lo mejor tienes que practicar un poquito, porque Darius es muy fácil, Gugon es bastante facilillo, pero con Fiora yo creo que sí que a lo mejor tienes que practicar un poquito más, ya que una de sus grandes bazas es esa, darle los puntos vitales para sacar todo el jugo a la campeona. Es una campeona que además de tener mucha movilidad y muchas cancelaciones de animaciones, junto con una de sus ítems que es la Hidra, con la que puedes cancelar una animación de más, se le puede sacar bastante partido. Y en pocos segundos puedes haber hecho bastante más daño que el enemigo, en plan que el enemigo te haga a ti y escaparte a Rosita como si nada. Lo único que es, es que si no lo haces bien o no tiras sus habilidades cuando has de tirarlas, puedes quedarte bastante vendida, es lo malo de Fiora. Pesad que Fiora pusea muy bien las líneas, tira muy rápido, el tema de las infraestructuras, las torres y los inhibidos, los tira súper rápido, y hace bastante daño. Además de tener un bloqueo de habilidades y debilitaciones increíble gracias a su W. Pero claro, debe saber usarlas, evidentemente, por eso mismo se complica un poco más este campeón. Sin olvidar, claro, está que tiene una R capaz de curar a todo un equipo entero y mantenerse viva para seguir combatiendo en medio de una teamfight, cosa que le ayuda muchísimo. Pero bueno, como ya os dije, añado a esta campeona como uno de los mejores tops en el meta actual, pero debes saberla usar con cabeza. Debes saber cuándo tirar cada habilidad y cuándo no, y etc, etc. Porque os diría que es más complicado que U con Odarius, pero sigue estando rotísima. Y ahora, como siempre os pregunto, vosotros qué opináis de Fiora en el meta actual? ¿La habéis una campeona muy rota en este meta? ¿O la habéis un poco más desplazada? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, que agradecería leerla, la verdad. Me gustaría que me dejéis un comentario al respecto. Y como siempre os digo, si queréis saber más sobre la campeona, encontráis guías y gameplays suyas en mi canal. Kled Top. Vale, sé que Kled es uno de los campeones top que poca gente sabe usar bien, y la verdad es que es un tanto complicada de utilizar. Pero desde luego es un top que no deja de asombrarme cada vez más. Es un campeón como Yaoi, el típico campeón que poca gente usa, y nadie sabe el por qué, sinceramente. Aunque Kled se usa menos que Yaoi, lo cual es una baza bastante favorable, diría yo. Bajo mi opinión, Kled es uno de los mejores top con diferencia. Pero debido al poco uso de este, creo que es por ello por lo que en parte nunca se le nerfea. A ver, pensad, que los campeones más usados, y con un mayor winrate en cualquier elo, suelen ser donde más se centran los de Riot Games a la hora de hacerles algún que otro cambio, ¿vale? Cuando se le hace un cambio a un campeón así muy grande y tal, suele ser por eso, ¿no? Por lo que os aconsejo que aprendéis a usar este campeón sí o sí, ya que está rotísimo. Hacedme caso, además que, yo que sé, contéis con la baza de que poca gente sabe usarlo, como os dije antes. Y menos aún, poca gente sabe cómo pelear contra él. Pero a pesar, tiene una relación entre vida y daño que son bestiales. Es un gran campeón que además de aguantar muchísimo, hace muchísimo daño, cuenta con muchísimo CC, y es increíble la teamfight con esa R perfecta para iniciarlas, ¿vale? Ya que trata todo el equipo que vaya detrás de él, siempre y cuando tiras la ulti, de una velocidad de movimiento fuera de lo normal. Créedme que es una R acojonante, lo único que la gente no sabe usarla. Una de las grandes putas de Kled, por así decirlo, es que la gente como no sabe jugarla, tu equipo tampoco. Y si tú tiras la ulti diciendo, venga, vamos a meternos, a lo mejor muchos de vuestro equipo no se dan cuenta y se quedan detrás. Al menos a mí es lo que me ha pasado más de una vez con Kled. Pero aún así, sigue estando roto. Eso sí, tenéis que saber controlar mucho el tema de su montura de Skr, ¿vale? Con la que obtiene una especie como de porcentaje de vida extra, por así decirlo, y las hostias se las lleva la montura. ¿Qué pasa? Que cuando esta desaparece, te quedas sin montura hasta que vuelves a tenerla. También te cambia, por ejemplo, la habilidad de la Q. Te cambia, que en vez de golpear y tal, digamos que es como que te desplazas hacia atrás, ¿no? Y disparas. Tienes que aprender a jugar muy bien con la baza esa de la vida de Skr, de cuando se tiene la montura o cuando no, o cuando vuelve a montarse en ella. Por lo que, bueno, como siempre os pregunto a vosotros qué opináis de este campeón, porque me gustaría saber mucho qué es lo que opináis sobre Kled. Para la gente que lo haya jugado, porque sé que muchos de vosotros ni siquiera lo han probado. Pero dejadme en los comentarios qué opináis, ¿vale? al respecto. Y como siempre os digo, si queréis saber más sobre el campeón, encontraréis aquí AsiGameplays suyos en mi canal. Y como último campeón, Garen Top. Sí, chicos, sí, ha añadido a Garen. Sé que ha sido nerfeada en este parte. Digamos que para quien no sepa, los cambios que se le han llevado a cabo, ¿vale? Se le ha aumentado el enfriamiento de la pasiva. Y se le reduce la velocidad de movimiento adicional, ¿vale? adicional. Tenerlo en cuenta de la Q en los primeros niveles. Después ya se le termina regulando. Digamos que estos cambios harán que el Garen Full Daño ese que se llevaba se vaya a matar. Además, pues a la mierda aún. Sumándole ya los cambios que le hicieron anteriormente. Y sobre lo del tema del enfriamiento de su pasiva es solo un segundo. Tampoco es que sea tanto, pero en fase de líneas quizás sí que se note un poquito. Aún así, bajo mi propio criterio, yo opino que sigue siendo uno de los top más rotos y más fáciles de jugar de todos. Desde luego es el más fácil. Las cosas como son. Yo creo que es incluso el personaje más fácil de todo juego. Y no es conya. Por lo que si habéis empezado a jugar al LoL o lleváis poco tiempo haciéndolo y demás, os aconsejo que os pidís a Garen y le deis a Full. Porque aunque le haya nerfeado un poquito, sigue estando bastante roto. Lo único que quiere hacer rayo te es ajustar más el Garen Tanque, ¿vale? O sea, que no se juegue ese Garen Daño como se estaba haciendo hasta hace poco. Pero aún así, enfrentándote a un Garen Tanque verás el daño que sigue haciendo. Porque va Full Tanque y hace un huevo de daño. Y te quedas en plan, ¿cómo puede alguien aguantar tanto y meter tanto? Porque es Garen. No hay más, ¿vale? Así que eso. Sobre todo, recomiendo a este campeón a gente de lo bajo. Ya que las mecánicas son absolutamente nada complejas. Es que son estúpidas. Es súper fácil de utilizar. Aguenta mucho. Hace mucho daño. Pusea bien. Silencia. Cosa que jode muchísimo al enemigo. Y da igual que sea. Todo enemigo le jode un huevo en silencio. Tiene bastante movilidad. Y la verdad es que, como ya os dije, a muchos, aunque a muchos se moleste, lo siento. Pero Garen sigue estando roto en el meta actual. Es que es así. Pero aún así, vosotros, ¿qué opináis sobre Garen en el meta actual? ¿Creéis que el nerfeo que se le ha llevado a cabo le va a joder mucho? ¿O apenas le va a joder? Déjamelo en los comentarios. Me gustaría saber vuestra opinión. Y como siempre os digo, ya sabéis que si queréis ver alguna guía o algún gameplay de este campeón, la tenéis en mi canal. Y por nada más, chicos, hasta aquí los 5 mejores top en el meta actual, ¿vale? En el parche de 10.7. Me gustaría traer una segunda parte porque hay algún que otro campeón que no he podido nombrar. Y que sí, está bastante roto. Y más con algún que otro cambio que le han hecho. Y me gustaría comentarlo. Bueno, así que yo qué sé, si os ha gustado la guía, os agradecerá que me dejéis en los comentarios que os ha parecido la guía. Dependiendo de los likes que tenga, hago la segunda parte o no. Y pues poco más que decir. En la información tenéis todo lo que necesitáis sobre mi canal, ¿vale? Tenéis mi canal de Discord, mi canal de Twitch, mi grupo de WhatsApp, porque sí, tengo un grupo de WhatsApp. Tenéis mis redes sociales, tenéis todo, ¿vale? Y todos los pasos a seguir si queréis un reglo de gratis. Así que nada más, chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente.